EFER Colombia 2019 es la plataforma especializada de la industria aeronáutica en el país. Durante dos años la aeronáutica civil se prepara para la novena versión de la EFER Colombia, un espacio donde participan países y proveedores de tecnología y aeronaves de uso civil y la industria de defensa y hemos logrado consolidar una feria aeronáutica durante ocho ediciones. En su última edición la EFER Colombia recibió más de 60 mil visitantes. La EFER es una feria hecha para impulsar la industria aeronáutica nacional. La esencia de la feria es el encuentro comercial entre los diferentes actores que participan en ella. Nuestro aliado estratégico, la Fuerza Aérea Colombiana, que ha ayudado a consolidar este proyecto. A quienes la aeronáutica civil felicita en sus 100 años de historia, que con pasión y honor han defendido la soberanía de nuestro país. Corferias, nuestro organizador logístico, es pieza clave en la realización de la EFER Colombia. Estamos orgullosos de hacer parte de un evento que impulsa el desarrollo económico del país. Corferias seguirá aportando para que este sea un reto de talla internacional. Y nuestra recompensa, sentir que estamos construyendo país. Gracias Antioquia por abrirnos sus puertas. Desde la Aeronáutica Civil seguiremos trabajando para que la EFER Colombia en cada nueva edición siga construyendo historias que emocionan, historias que dejan volar. ¿Estás listo para vivir la aventura? Este año, el cielo está más cerca en la EFER Colombia 2019.